Música Gracias, la base de toda la pirámide del sistema nacional de protección civil son las comisiones comunales en la medida en que la persona humana la familia y la comunidad está mejor preparada y organizada entonces se puede trabajar en fortalecer la seguridad frente a cualquier tipo de amenaza ese es el esfuerzo principal cuando nosotros hablamos de enfrentar emergencias y también cuando hablamos de cambiar una cultura de reactividad a una cultura preventiva este día la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad coordinada por la Dirección General de Protección Civil en el marco de lo que denominamos el foro permanente de la Dirección de Vulnerabilidades se ha convocado a líderes de 10 departamentos líderes de las comisiones comunales de protección civil para capacitarlos con herramientas que ya comunidades organizativas que fortalezcan el liderazgo es decir, que fortalezcan la capacidad de organizar a las comunidades de mantenerlas unidas y de lograr que éstas se estructuren para proteger bienes y vidas sobre todo para fortalecer la resiliencia es decir, fortalecer su capacidad de adaptación al cambio climático para fortalecer su capacidad de mejorar la forma en que se manejan los desechos sólidos, el medio ambiente el agua y toda actividad positiva así como también toda actividad social para nosotros esto es trascendente creemos que va a haber un antes y un después en la calidad de trabajo de las comisiones comunales este día son 180 líderes que se van a capacitar y esto va a continuar con el oriente del país que son los cuatro departamentos que no están integrados en esta capacitación no que comenzamos a hablar de los problemas de la comunidad y terminamos hablando de la película que vimos ayer administra el tiempo que no se le vaya a la reunión de las manos finalice la discusión que no se le vaya a poder escribir o poner algún rótulo que llevemos algún... Pueden ser de carácter informativo también hay asambleas de carácter de toma de decisiones en donde vamos a... 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 tomar... decisiones sobre... aspectos o temas importantes también los... simposios ¿verdad? también estamos colocando... colocando una junta no sé si la logra o sepa los compañeros que están en la parte más... más lejana el simposio tiene una... un mecanismo de ahí una persona que coordina mi presentación es un gran... aplausos hablaba sobre si habían tenido reuniones si habían participado en reuniones si habían coordinado reuniones y yo creo que la gran mayoría de ustedes pues eso es lo que hacen las comunidades en algunos casos pues algunos de nosotros sentimos o... o... lo que somos... somos promotores o... incentivamos en algún momento a los que ustedes se reúnan y además pues tengan asamblea eh... ¿cómo dirigir aspectos de conflictos en una asamblea? aplausos En tema de visitas oficiales o casa por casa comentaba yo que esto comenzó a finales de... 1800 y efectivamente esto nació hubo una idea de... de los orfanatos estamos conscientes que hay cambios generacionales ¿verdad? eso significa que este trabajo que ustedes hacen va a ser para esta generación para los hijos de ustedes para sus clientes y este es un trabajo de nosotros el trabajo que estamos desarrollando en las comunidades eso significa que es una actividad que no termina es decir pero también es que otras personas lo siguen ¿verdad? lo convencen entonces casi ahí lo identificamos nosotros como aquella persona que siempre dice la verdad que no nos va a engañar que nos va a llevar a los nuevos caminos que nos va a decir lo importante de lo que nos conviene entonces esa confianza se gana ese es el poder más grande que puede tener un ser humano y eso quiere decir que nosotros somos capaces de transformar nuestras comunidades y que ellos también transforman nuestros países en espíritu de armonía en nuestros objetivos comunes a nuestras comunidades y de ser visibles a nuestros países muchísimas gracias